buenos días familia que tal estamos preparando otro meal prep el tercero espero que os guste vamos a preparar plato de cuchara sopitas unos huevos rellenos bueno ahora ya lo veis todo estoy aquí con esto vamos a cocinar estas son las verduras que vamos a usar las salcedoras las zanahorias y los pimientos son nuestros de aquí de la huerta los tomates también y vamos a usar esto para nuestras elaboraciones de hoy y tenemos huevos que voy a poner ahora a cocer para tener para alguna ensalada por la noche y para hacer huevos rellenos los rellenaremos de atún con tomate coceremos unos macarrones para dejarlos listos para en el momento calentarlos con este sofrito este casero que está buenísimo coceremos un poquito de arroz para tener para otro día y también vamos a usar el arroz que tengo aquí caldo que lo tenía congelado de verduras pescado y marisco y vamos a hacer una sopita de arroz aquí tengo los traseros de pollo que los tenía descongelando que lo vamos a hacer al horno con una base de patatas cebolla muy rico y por aquí tenemos garbanzos con judías porque vamos a hacer con un potaje ahora lo veis y luego aquí tengo estos dos restos que tenía de coliflor y de menestra que lo vamos a cocer todos juntos y luego lo rehogaremos con ajo y jamón y esto lo usaremos para el potaje bueno pues vamos allá por aquí tengo las patatas que se me había olvidado enseñarosla venga vamos a empezar en una bandeja de horno he preparado una base con patata panadera cebolla puerro y pimiento verde le hemos echado sal y pimienta ahora le vamos a añadir el aceite de oliva un chorrito y lo vamos a meter al horno a 180 grados unos 15 minutos más o menos y luego ya pondremos el pollo encima para que se termine de cocinar mirad he puesto una olla a cocer aquí que es donde vamos a hacer el potaje le acabo de echar el hueso de espinazo ahora seguiremos echando cosas y aquí tengo otra olla que es donde voy a hacer los macarrones tiene agua y un poquito de sal bien aquí hemos echado el hueso de espinazo echamos un buen taco de jamón la panceta ibérica media cebolla he echado dos zanahorias en cachitos y laurel y cuando empiece a cocer le vamos a echar ya los garbanzos y las judías que cueza todo junto pero hasta que no empiece a cocer no añadimos un par de ajos sin pelar y ya a esperar a que empiece a cocer todo huevos también los hemos puesto ya a cocer y a esperar en el otro fuego que me queda libre he puesto una sartén y he puesto cebolla pimiento verde y un poquito de puerro que me ha sobrado vamos a hacer como una especie de pisto para acompañar al arroz que vamos a cocer lo vamos a poner a freír con un poquito de aceite de oliva sal y luego ya le añadiremos el calabacín y el tomate al último bien ya hemos añadido los macarrones porque he empezado a cocer esto está casi casi a puntitos ya de empezar y aquí ya hemos añadido el aceite y la sal y ya está empezando a sofreír bueno como oís los huevos ya han terminado así que ya tenemos los huevos cocidos ahora los apagamos y los vamos a dejar enfriar los macarrones ya los hemos apagado ahora los escurriremos y aquí ya hemos echado el calabacín ahora lo dejaremos que sofría todo junto y cuando el calabacín esté un poquito más hecho le echaremos el tomate esto vamos a dejar que cueza unos 5 o 10 minutitos y le echamos los garbanzos y las judías bueno esto lo he tenido 20 minutos al final ahora ya le pondremos el pollo, las especies y otra vez al horno a nuestro potajito le vamos a echar ya los garbanzos y las judías y a cocer ya hemos colocado el pollo, lo pondremos boca arriba y luego le daremos la vuelta con este tostado le vamos a añadir ajo le podéis echar ajo natural si queréis y tomillo y le echamos un buen chorrito de vino blanco y lo metemos al horno unos 45 minutos y vamos viendo antes de darle la vuelta tenemos otra olla puesta con agua le añadimos sal y aquí coceremos las verduras esto ya lo tenemos así que le echamos tomate frito y queso fría todo juntito y se evapore el agua que va a soltar el tomate y esto ya ha vuelto a empezar a cocer y iremos viendo normalmente hora y media o así pero iremos probando esto ya casi lo tenemos le voy a echar nada, media cucharadita de panela yo no uso azúcar, uso panela que es más sana para quitarle un poquito la acidez del tomate ya lo removemos un poquito y ya lo vamos a apartar en cuanto se fría dos minutitos aquí en un cuenco he preparado una latita de atún con tomate frito y ahora cuando peleen los huevos le añadiré la yema y ya tenemos preparado el relleno de los huevos por aquí ya hemos echado la menestra vamos a esperar a que empiece a cocer por aquí en otra olla he puesto dos patatas el medio calabacín que nos ha sobrado del pisto y una zanahoria y ahora le añadiré unas acelgas y lo pondremos a cocer para hacer un puré de verduras ya le hemos añadido las acelgas, la sal y ahora cubrimos con agua y a cocer también bien, ya hemos escurrido la menestra ahora en una sartén ponemos unos ajos laminados con aceite de oliva y ahora cuando empiece a sofreírse que está un poquito dorado el ajo le echamos unos taquitos de jamón y la menestra y la salteamos el puré está casi casi para empezar a cocer y nuestro potajito va viento en popa todavía está un poquito duro el garbanzo y la juguilla he visto que me quedaban estas poquitas setas en la nevera así que ahora cuando echemos el jamón también le vamos a echar las setas y luego ya la menestra así ya las gastamos las quitamos del medio ya está empezando a coger colorcito así que le añadimos los taquitos de jamón y a ver si puedo y las setas que nos quedaban a ver que entiendo la luz ahora y sofreímos esto un poquito y ya le añadimos la menestra de verduras y otro platito más que tenemos el puré ya empezaba a cocer así que en 10 minutitos 15 15 más o menos así porque lleva patata lo tendremos ya hecho y ahora le vamos a dar la vuelta al pollo que tenemos en el horno aquí tenemos ya el pollo que le vamos a dar la vuelta y ya que se dore por este lado y otra cosa más que tenemos lista como os he dicho esto ya está un poquito sofrito le añadimos la menestra y lo rehogamos todo junto y que frío unos minutitos seguimos como ya hemos terminado de saltear la menestra ahora he puesto el fumés que tenía de pescado y verduras y vamos a hacer la sopita de arroz y como tenemos huevo cocido le voy a echar unos huevos así a cachitos también he aprovechado y de los pimientos nuestros de la huerta que hemos gastado hoy en el mealprit he sacado las semillas ahora las dejaré secar y las guardaré para el año que viene poder tener más pimientos bueno ya tenemos casi todo tenemos casi el pollo listo que es lo que nos queda el potaje le quedará una media horita más o menos el puré está en nada que ya lo vamos a triturar nos falta nada más que terminar la sopita de arroz y cocer un poquito más de arroz tengo un calor con todo aquí encendido que me va a dar algo pero bueno ya nos queda poquito el caldito ya ha empezado a cocer así que le añadimos el arroz lo removemos bien y lo tendremos cociendo unos 15 minutos un poquito antes de apagarlo le echaremos el huevo cocido y ya lo tendremos listo ahora nos vamos a poner a cocer el arroz que es lo único que nos queda ya por hacer bueno ya hemos añadido el arroz para que vaya cociendo y la sopita ya lleva 15 minutos le vamos a añadir el huevo ahora que cueza un par de minutitos y ya lo tenemos también listo bueno esto uy que se empaña esto casi lo tenemos le he echado una patata pensaba que estaba grabando pero no se estaba grabando ahí la tenéis lleva ahora mismo una hora y 45 minutos la judía está casi casi vamos a ir haciendo el sofrito que ahora se lo añadiremos y luego ya solo nos falta que cueza con el sofrito otros 5 o 10 minutitos y le añadimos unas acercas al final y ya lo tendríamos todo listo por aquí ya tenemos todo esto y el pollo lo vamos a sacar del horno ahora mismo bueno cuando hayamos sofrito un poquito la cebolla añadimos una cucharadita de pimentón lo sofreímos un poquito y ahora le vamos a añadir la harina yo voy a usar harina de garbanzo como ya sabéis los que me seguís no puedo tomar gluten así que esta vez vamos a echar harina de garbanzo y le añadimos una cucharada sofreímos bien la harina que se cueste un poquito y ahora le vamos a añadir un poquito del caldo de nuestro potaje que le he añadido un poquito de agua que se integre todo y ahora esto lo echaremos en el potaje y esto va aquí y ahora que sofría uy que sofría que cueza madre mía como estoy otros 5 o 10 minutitos y le echamos las acelgas bueno pues ahora ya solo nos queda echar las acelgas que cueza unos minutitos las acelgas que se hacen enseguida 5 minutitos o así y ya tendríamos el potaje también listo todo llevamos cocinando tres horas pero claro es que llevamos el potaje y el pollo asado que tarda más braco y ya lo tendríamos todo listo mirad por aquí tenemos los huevos rellenos y esos huevos que hemos dejado para una ensalada para una cena el pisto que es para acompañar al arroz el arroz lo conservo con un poquito de aceite de oliva y los macarrones igual si no los preparo los he dejado así y ya en el momento como os enseñé antes tengo el el sofrito este de gallina blanca que está muy bueno solo sería mezclarlo aquí tenemos la menestra de verduras con jamón aquí está la sopita de arroz espero que os la enseño y huevo cocido con el caldo que teníamos de pescado y marisco esto es para hacer el puré de verduras que he pensado que lo voy a hacer en el momento como no lo vamos a comer mañana lo trituro en el momento con un poquito de aceite de oliva y le voy a echar unos quesitos y aquí tenemos el pollo asado con la base de patata cebolla puerro y pimiento y aquí terminándose nuestro potaje de garbanzos judía blanca acelga zanahoria patata un poquito de jamón y de panceta ibérica no se quiere quedar la acelga y esto es todo en total hemos preparado una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho platos hemos preparado en tres horitas pues ya estaría todo hemos pasado mucho calor pero bueno ha merecido la pena ya tenemos toda la semana planteada por tres horitas que hemos estado hoy espero que os guste ya sabéis si os gustan mis vídeos y queréis más suscribiros a mi canal darle a la campanita para que os llegue la notificación de que he subido un vídeo y darle a me gusta y así me ayudáis si queréis algún vídeo de alguna cosa en especial me lo decís en comentarios muchas gracias besos y lees y lees y lees y lees y lees Gracias.